Había un cómico que trabajaba por un sultán que se llamaba Backpack. El cómico contaba chistes que te podrían matar de risa. Un día, un sastre y su esposa invitó Backpack a una cena. Mientras ellos estaban comiendo, el cómico se atragantó con una espina de pescado. Me gusta mucho su sopa de pescado, madam. ¡Ayúdeme! ¡No puedo respirar! Primeramente, el sastre y su esposa pensaron que era un chiste. ¿Está muerto? Por supuesto que no. Pienso que realmente está muerto. Vamos a ir a la cárcel. Tenemos que deshacer de él. Ellos llevaron el cuerpo a la casa del doctor. Ellos le dijeron a la sirvienta que el hombre estaba enfermo y después dejaron su cuerpo a la puerta. ¿En qué lo puedo ayudar, señor? Después, el doctor vino y se tropezó con su cuerpo y se cayeron de las escaleras. Él pensó que lo mató. Tenemos que confesar que lo matamos. Después, su esposa le dijo a él que sería estúpido confesarse porque irían a la cárcel. Decidieron poner al hombre en la chimenea de un hombre asiático. ¿Qué estás haciendo aquí? El hombre vio el cuerpo y pensó que era un ladrón y entonces lo golpeó. Después se dio cuenta que sus golpes lo mató. Decidió dejarlo en una calle vacía cuando un hombre estaba pasando. En la mañana, el hombre estaba regresando de una fiesta ebrio. Cuando estaba caminando y el cuerpo cayó encima de él. Pensó que lo estaba atacando. Entonces lo porrió en una pared. Y entonces un guardia lo vio y él le dijo que lo llevaría. Después, cuando todos estaban en la investigación, el sultán dijo que nadie iría a la cárcel porque fue un accidente y todos se rieron al mismo tiempo. El fin. Gracias. 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 Gracias.